Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Germán Garmendia y te voy a presentar 10 cosas que no sabías de MOA. Mi primer año fue bastante tranquilo, luego empezó a crecer la cosa y lo empecé a sentir raro cuando salí a la calle y me pedían fotos, como que al principio no entendía, como que me decían Germán, mi primer instinto era como, me debe conocer, ¿no? Pero luego entendí de a poquito que es porque me empezaron a reconocer por internet. Fue raro, fue raro, pero es una sensación bonita de estar constantemente, encontraron tus amigos en la calle. Sí, no, totalmente. Primer video que publiqué, hay un montón de videos ahí escondidos que nunca nadie, 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 nadie va a ver, pero mi primer video se llamaba Las Cosas Obvias de la Vida. Un video yo contando cosas, hablando, riéndome de las cosas obvias que la gente le gusta señalar y ahí está plasmado en el internet todavía. No, no cambiaría nada de cómo empecé, creo que es parte de quién soy ahora. Hay ciertos videos que uno mira para el pasado y dice, te da un poco de cringe, ¿no? Pero es parte de la historia y cada video, cada acción representa lo que soy ahora y creo que me siento bien como estoy ahora. Así que no cambiaría nada. Uh, la velada fue raro. Yo no soy una persona que cuando piensas en mí dices, bueno, boxeo, deporte, agarrarse a golpes. Así que me gustó esa idea de meterme algo diferente, meterme algo que me desafía. Fueron tres meses de entrenamiento intenso, me cambió el cuerpo, me cambió todo. Así que aprendí un montón. Fue intenso, pero ese intenso bueno. Lo primero que todo, encontré un buen entrenador, Donato, en Miami, en el gym que se llama Boxer. Encontré a este entrenador que es muy bueno, entendía muy bien la meta, sabía de dónde venía, sabía de dónde quería llegar. Fueron tres meses intensos, seis veces a la semana, a veces en entrenamiento dos veces al día. No pude hacer nada más, no me daba tiempo de transmitir, de grabar nada, porque el cuerpo, después de tres horas de entrenamiento, dice, no, no más. Así que intenso. Uh, juego así como videojuegos. Videojuegos, The Last of Us, tiene un especial lugar en mi corazón. Y también Redemption 2. No lo jugué en vivo, lo jugué por mi cuenta, sentado en mi habitación. Luego de treinta y tantas horas de contenido, de jugar, estaba a las tres de la mañana, con mi control solo en mi habitación, llorando con el final. Así que aquí está en mi corazón. Uh, nos conocimos por primera vez en Cancún. Estábamos ahí viajando, ya habíamos platicado antes por Twitter, teníamos comunicación, pero físicamente fue en Cancún, aquí en México. Así que fue bonito, fue bonito. ¿Hobby? Hobby favorito, yo creo que los videojuegos. Me relaja. Después de un día de hacer miles de cosas, sentarse un rato, perderte en el mundo de los juegos, es relajante. México, me gusta la comida, me costó acostumbrarme a la comida. Me acuerdo que en un principio sentía que todo picaba muchísimo, pero luego le empecé a agarrar el gustito, ya le empecé a sentir el qué sé yo, y ahora me encanta. Uh, me gusta la... ¿cómo se llama esta carne que siempre comemos? Carne. La rachera, me encanta la rachera. La probé por primera vez en Guadalajara, bueno, no en Guadalajara, en un pueblito que estaba cerca de Guadalajara, que estaba cerca de Guadalajara, pero probé la rachera y dije, no, esto, cada vez que llego a México, una buena rachera. Sí, totalmente, totalmente. Es, eh... No sé si lo voy a hacer como rutina todos los días, con cierto horario, pero tranquilo, cuando... Mucho más casual. Lo siento como un hobby y una razón para conectar con la gente en el momento, así que, sí. Bueno, mi nombre es Germán Garmendia, muchas gracias a Sale del Sol por la invitación. Besos, abrazos, bye. Gracias.